Una noche de oscuridad llevamos en la oficina de policía cuando él aprendió de un asesinato. ¿Hola? ¿Un asesinato? En camino. Ellos entraron al asesinato. Ellos encontraron una estatua. La víctima tenía 27 años. La estatua era de las Aztecas y era muy hermosa. ¿Tu me llamaste? Sí. La estatua era de piedra. Sí, es una religiosa. ¿Qué es? Una nota. Tu enemigo gana la batalla en las ruinas. El enemigo salía de la escena cuando ellos llegaron, pero no lo vieron. El enemigo le mató a dos personas. Ella era una princesa de México. Ella tenía 30 años. La ciudad de México. La ciudad de México. El enemigo salía de la escena. El enemigo. El enemigo salía. La tumba es de la princesa, es del palocio del amigo. La tumba de la princesa es teta. La policía y el detectivo fueron a la tumba de una princesa de los mayas. El enemigo escribió una nota. Todas las estatuas están en la tumba. ¿Hay una nota? Sí. Preparo para una batalla. Ustedes son los estatuas próximos. Eres mío. Me atrapaste. Tú y tu detectivo entrometido. Todos en una día de trabajo. Amigo. El fin. No. 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 No.